Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos nuevamente bienvenidos a este espacio sagrado. Yo soy Germán Rodríguez y vamos a estar hoy en una lectura del tarot para tu bello y hermoso signo. Antes de comenzar quería recordarles a todos y darles a todos las muchas muchas gracias por los comentarios que nos han estado dejando, las nuevas suscripciones y los invito, como siempre a los nuevos en el canal, a suscribirse, activar la campanita así no se pierda ninguno de los videos, ninguno de los videos y a comentar al final de este video si esta lectura resonó con ustedes. Así que hecho todo esto vamos a barajar este sagrado mazo de cartas y vamos a continuar con la lectura. Como siempre vamos a enfatizar el amor como primera parte, muy importante. Después vamos a ir con la economía y por último con la salud. Tres temas generales bastante importantes. Y dicho esto vamos a comenzar. Muy bien. El amor, el amor, el amor. ¿Qué tenemos y qué nos dicen estas tres cartas del amor? Bien, la primera carta es la torre invertida. Esta carta, bueno, nos dice que estás saliendo de un periodo un poquito intenso en el amor. La torre invertida nos dice que, aunque puede que hayas pasado por algunos momentos que hayan sido turbulentos, estás empezando a ver la luz al final del túnel. Y es como que si las cosas estuvieran tomando un rumbo mucho más estable y tranquilo. Y que vos esperas que sea así. ¿Sí? La segunda carta es el ocho de oros. Esta carta nos habla de compromiso. De compromiso y dedicación en tus relaciones. Puede ser que estés poniendo en este momento mucho esfuerzo y atención en fortalecer tus lazos amorosos. Así que, te insta esta carta a seguir trabajando duro para poder conseguir una base sólida y duradera. La última carta que tenemos para el amor es la sota de espadas. La sota de espadas nos dice que estás en un momento de búsqueda. En un momento de búsqueda de claridad en el amor. Capaz que estás siendo muy honesto contigo misma, contigo mismo y con tu pareja. Sobre lo que realmente querés y necesitas en una relación. Es como si estuvieras buscando respuestas y un entendimiento más profundo por alguna situación que estés pasando en este momento. Y esta carta te dice, seguí adelante, seguí adelante rumbo a la tormenta y trata de averiguar qué es lo que está pasando. Vamos a seguir con la economía, con el trabajo, con las finanzas. Fíjate conmigo que salieron cartas muy interesantes, muy interesantes. La primera carta que tenemos es el emperador. El emperador suele tomar las riendas en sus asuntos económicos. Esta carta nos dice que tenés la capacidad de tomar decisiones sólidas, decisiones estratégicas en términos de dinero. Capaz que estás en una posición de liderazgo financiero. Estás estableciendo un plan claro para alcanzar tus metas. Y eso es lo que necesitas ahora mismo. Un plan claro, sólido. Sentarte a pensar qué es lo que está pasando y establecer un buen plan. La segunda carta es el caballo de copas. Que nos trae un mensaje emocionante en el aspecto económico. Parece que hay oportunidades interesantes en el horizonte. Puede ser que dentro de poco recibas noticias o propuestas que te entusiasmen. Y que te estés motivando a seguir adelante con las metas que tengas propuestas. El ocho de espadas nos dice que capaz que te sientas un poco atrapado ahora en lo que respecta a tu situación financiera. Puede ser que te estés enfrentando ahora algunos obstáculos que te están impidiendo avanzar. Pero no te preocupes porque esta carta siempre nos recuerda que hay una salida. Si estás dispuesto a ver las cosas de una perspectiva diferente. Vamos a finalizar con la salud. Y quédate conmigo y déjame acá abajo en la caja de comentarios si hasta ahora esta lectura resonó contigo y con tu hermoso signo. El dos de oros para la salud es una carta que nos dice que estás en un momento de equilibrio. En un momento se podría decir de adaptación. Puede ser que estés lidiando con muchas cosas en tu vida que están afectando tanto tu bienestar físico como tu bienestar emocional. Esta carta nos dice que es importante sobre todo gestionar el estrés y mantener un equilibrio saludable con ello. El nueve de bastos es una carta que nos dice que estás y tenés una gran fuerza interior para poder superar cualquier desafío en términos de salud. Esta carta nos dice que estuviste pasando por momentos muy difíciles pero que aún así estás mostrando determinación, resiliencia y resistencia. Lo que hoy me parece impresionante y estoy muy feliz de que sea así. La última carta finalmente la reina de oros. Esta carta nos dice estabilidad, nos dice seguridad en la salud. Estás tomando o vas a tomar dentro de poco tiempo luego de esta lectura. Medidas prácticas, medidas efectivas para cuidar de vos misma y de vos mismo. Seguí así, mantén tus hábitos saludables y busca el apoyo cuando sea necesario para superar cualquier obstáculo que se te esté poniendo en contra tuyo y tu bienestar. Como siempre, espero que esta lectura te haya resonado y te haya proporcionado la orientación que necesitas. Acordate siempre de confiar en vos misma, vos mismo y confiar en tu intuición. Acordate siempre que vos sos el único que tiene las riendas en tu destino. Sos el único y la única que puede cambiarlo con acción. Yo soy Germán Rodríguez, benditos y benditas sean. Nos vemos mañana. ¡Gracias!